¡Suscríbete al canal! Sí, nos pone todo, entrega todo, de local, de visitante, y eso es bueno. Sí, como siempre decimos, nosotros salimos a ganar cualquier cancha, de local, de visitante, hacemos siempre el mismo juego porque no sabemos defenderlo, así que, y por suerte lo está yendo bien, así que, bueno, pudimos traer los tres puntos, que es lo que necesitamos. ¿Vino el gol? Sí, bueno, después de estar varios partidos ausentes, me tocó la chance de entrar y, bueno, y convertir para el triunfo del equipo. Y ahora tiene que completar con este 9, que viene sin chance, pero de ganar, no siempre es un clásico. Sí, nada más vale, dicen el equipo chico, pero los chicos juegan con todo, corren y meten, así que va a ser un partido duro, también hay que relajarse porque ya lo pasó el equipo de Belville el sábado pasado, que se relajaron, los chicos le ganaron, así que hay que jugarlo como un partido común y corriente. Van paso a paso, ¿no? Esperan 9 y después la otra instancia. Sí, nada más vale. No sé si se hicieran a cuidar a algunos jugadores que están medio golpeados, así que, pero no, vamos a salir a ganar también, más en la cancha nuestra y esperar lo que venga. Felicitaciones. No, muchísimas gracias.